De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. Oye mi voz, suena tu nombre a veces sin querer, y tus caricias en tu occhio te pieras, aunque conmigo tú no estés contigo. Yo quiero compartir mi techo, mi pan, viviendo contigo, quisieras ser ave y volar hacia el bingo, viste contigo, oye siempre este amor eterno, nuestro camino. ¡Lleva! ¡La salsa! ¡Vive! ¡Abrr! ¡Vamos! Pero me tienes enamorado, como que amarte de imaginar, los días son como años, cuando conmigo hay amor tú no estás. Las campanas de la iglesia repitarán cuando digas sí, y yo seré vida mía, desde ese día el hombre más feliz. Y tú serás, la para siempre dueña de mi hogar, y de tu mente una flor o nacerá, y mucho más dos unirá. Contigo, yo quiero compartir mi techo, mi pan, viviendo contigo, quisieras ser ave y volar hacia el bingo, viste contigo, hoy es el plan de amor eterno, nuestro camino. Contigo, contigo, quiero compartir mi techo, mi pan, viviendo contigo, quisieras ser ave y volar hacia el bingo, viste contigo, hoy es el plan de amor eterno, nuestro camino. J Visto, yo quisieras ser ave y vorazos que vivian Eso quisieras ser ave y volar hacia el bingo, hoy es el plan de amor eterno, su proceso que conmigo hacía así, y yo soy un plan de amor eterno, Y yo quiero que tu persona conmigo, porque conmigo voy a vivir contigo, solo conmigo Que en la mañana cuando me despierto Contigo al lado soy un hombre nuevo Corazón Yo quisiera vivir toda la vida con ti Yo quisiera Vamos W la letra Vamos Más cerca para ti Gonzalo Gonzalo Báilalo Contigo toda la vida Ponle sabor a la vida Dime que sí Contigo toda la vida Y seré vida mía y el hombre más feliz Contigo toda la vida Dueña de mi casa Dueña de mi hogar Contigo toda la vida Lléname de besos Dame tus caricias Para mi hermanito Alfonso Mi hermano de verdad Gonzalo Yo me iría a la luna Contigo Y me iría a la luna Contigo Contigo Y te juro vida Nos casaremos En el avión Contigo 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 Doble U la letra Salsa Abrazame Y no me digas nada Solo abrazame Y basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrazame Abrazame Solo abrázame No quiero que te vayas Y se te vayas Si tú te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Pero si tú te vas Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada 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 Abrazame Y no me digas nada Solo abrazame Solo abrazame No quiero que te vayas Pero se me viene Que tú te irás Abrazame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras Hoy Cuando ayer Abrazame Como si fuera ahora Si tú te vas Ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Me quedaré sin nada Si te vas Pero si tú te vas Si tú te vas Te quedará conmigo Y me podrás Me quedaré sin nada Me quedaré sin nada Si te vas Si te vas Si te vas Te amo Abrázame Te amo Métale Métale Abrázame 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 Amo Te amo Abrázame Te amo Déjame Déjame disfrutar de tu amor Oye Oye Abrázame Abrázame Explora Un Porca Espíritu ¿Cómo fue? Doble U la letra Buena, 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 buena Buena, buena, buena Buena, 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 buena Buena, 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 buena Y fue lo que hice el fin de semana Que bueno A Drubar estaba saludando Doble U la letra Quiero agradecerle Porque se votó conmigo En este cumpleaños pasado Así que gracias de verdad Quiero anunciar algo A Drubar Dicho por Por alguien que sabe Lo que está diciendo A Drubar Tiene un tema para enero Que va a acabar Con todo aquel Que cante salsa En este país Se llama nada Háblame de eso Claro que sí Gracias a Dios Bueno Llegamos de Estados Unidos Entonces Pues el manager de nosotros Doble U la letra Y los muchachos El equipo de nosotros Hicimos un video Ya en Estados Unidos En Nueva York Pero una piedra Bueno yo creo que sí ¿Y de qué tal? ¿Y por qué lo quieres dejar Para enero? No porque tú sabes Que ahora en diciembre Lo que está en lechones El pavo De verdad Tienes razón ¿Cómo? No Y esa agenda de Drubar Está muy Llevo el pavo Ya En ese que está la gente Tú sabes ¿Cómo es? Michael lo hace ¿Cómo es Michael? Llevo el pavo Él va a ser el video oficial Del video Mira Vamos a llamarla Tenemos una invitada especial Así es Claro Queremos llamar al escenario A Flor Marí Esa es la dama La dama de hierro De la salsa Ajá Esa es la dama La Margarita Muy bella Para que lo sepas Margarita Un aplauso señores A Flor Marí Que esa es Mi reina Bienvenida corazón Gracias Cuéntanos de esto Hola Un tema junto Hola Flor Háblanos de esto De esta unión Bueno es un tema De Raulín Rodríguez Una bachata Entonces Tomamos el atrevimiento Lo hicimos en salsa Entonces La dama Flor Marí Pues me acompaña En ese tema Hacemos un feature Y creo que Le está llegando A la gente Es lo más importante Sí Es lo más importante Que a la gente le guste Pues entonces Vamos entonces Ya a darle casi Señores saluditos En Estados Unidos A toda mi gente Del Bronx Del barrio mío Y de Villa Consuelo Estamos aquí Nancy A Belki Y a todas esas personas Que están en sintonía Que los quiero un paquetón Los teléfonos para contactos Y contrataciones Aparecerán en pantalla Para que usted Sí, los teléfonos Están ahí en pantalla Así es Para contrataciones Disfrutar de tu música Y de toda esa orquesta A los muchachos maravillosos De verdad que sí Gracias por acompañarnos Entonces este escenario Es de estas dos grandes estrellas De la salsa en este momento Claro que sí Y para mi hermano Y de Alfonso Y de Alfonso Tú sabes que te llevo Aquí en el corazón Ese es mi hermano Y vamos a meter mano En el nombre De la sangre de Cristo Así mismo en el corazón Llevamos a ese público especial Que nos ha acompañado En estas cuatro horas Mañana Dios mediante Nos reencontramos Despide la buena salsa De Astrubar Junto a Flor Marí Bye bye Señores, se fue la mujer La que me enseñó a querer La que me entregó su vida Ahora solo mismo yo Recordando aquel amor Que le dio vida a mi vida Porque sin ella muero yo Y si no vuelve otra vez Yo me enamoriré Que vuelva Que vuelva mi negra Porque vuelvo yo A reina Yo siento Yo siento Que vuelva Porque vuelvo yo Vamos a ver Lo que ella me va a decir ahora Pedimos que no echen ella Para que se viva Sé que conmigo fuiste infiel Yo Yo jamás pienso volver Oye bien lo que te digo Eso es mentira Eso fui de Alfonso Dios a Dios es para siempre Porque me voy de tu lado De tu vida para siempre Oye Oye Buquer Lo que te digo Que hay el sol arrepentido Por lo que estáis a sufrir Vuelve, mujer, vuelve conmigo Porque si no estás conmigo Yo de repente moriré Que vuelva, que vuelva, dile, llorar Porque muero yo Arreina, Diosito, dile que vuelva Porque muero yo Que vuelva, y de Alfonso dile que vuelva Porque muero yo Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Que vuelva, yo me desespero Que vuelva, por ti yo me muero Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Estoy repitiendo que vuelva Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Doble una letra Elza, en de extremo a extremo Al quedarme solo Siento frío en mi piel Y un extraño miedo Si apodera, que vuelva, que vuelva Estás conmigo Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Que vuelva, que vuelva Sin amor Sin amor Esta es mi historia Sin capitulo frío en mi piel Sin capitulo frío en mi piel Uguse Sin capitulo frío en mi piel Sin capitulo frío en mi piel Capitulo frío en mi piel Quism 책 Intentando hacerte ver Que tú eres solo un juego para él Cuántas veces me he parado en tu portal He mordido golpe a golpe en mi dolor Y llorando como un niño Escondido en un rincón Cegado por los celos de mi amor De nuestro amor De nuestro amor Maldito amor Que no lo quiero más Esta es mi historia sin capítulo final Vieja como el viento triste Hay como su verdad Esta es mi historia sin capítulo final De un amor que no pudo ser Y es por culpa de saber que estás con él Esta es mi historia sin capítulo final He llorado golpe a golpe en mi dolor Y he llorado como un niño en un rincón Víctor Grace Maldito amor Maldito amor Maldito amor Es una historia de amor que a mí me causa dolor, yo que sufro amargamente, yo que me arreglaré. Es una historia de amor que a mí me causa dolor, yo que sufro amargamente, yo que me arreglaré. Es una historia sin capítulo final. De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse.